Disfruto al casa, sopiendo en el pan I don't feelin' nothin', ella quiere plata En la cama mata, ella quiere malta Disfruto al casa, sopiendo en el pan I don't feelin' nothin', ella quiere plata En la cama mata, ella quiere malta Es una pinche, me dice que sí Que no me está rico, lo hacemos en el pep You know what I mean, yeah You know what I mean, lo hacemos en el pep Yo, baby, esa cadera que me mata, ja Baby, esa cadera que me mata, no hay problema Se apodera de la cena que me quema como flama Se me llama fumando una rama Hasta la mañana, nadie se compara Fuma esa china La baby es fina, no lleva prisa Es una bitch, yo no llevo prisa Es una bitch Me siento inquieto, mueve tu cuerpo Nada importa, ponte loca Quiero verte sin ropa No lleva prisa, no lleva prisa No lleva prisa, no lleva prisa Es una bitch, yo estoy prisa Es una bitch, yo estoy rich Disfruto del placer Subiendo en el pep I don't feelin' nothin' Ella quiere plata En la cama mata Ella quiere malta Disfruto del placer Subiendo en el pep I don't feelin' nothin' Ella quiere plata Baby, que te la hago corta Baby, que te la hago corta Él te pega en la cara Y yo te pego en la cola Esto se respicó Seremos épico Poco robótico Red magnótico La vida recién empezó Me fumo un paso y me voy Y a tu guacha me la llevo yo No te quedas como estoy Me estoy quitando el amor Me fumo un paso y me voy Llego del flow no lo enverto Ando más flaco que el viento Baby, tu cuerpo le canto Llego de un salto a tu cuarto Baby, se pone en el parto Ella sabe que le encanto Baby, ese culo lo rapto No te fuiste más malanto En ella te caso tonto Baby, que no pares tanto Yo no sé por lo que va en tu historia No pares Baby, no pares Se sube la nave Baby, no pares Baby, no pares Se sube la nave Baby, no pares Nos vamos de pares Ja, no pares Fõivây, no pares Ra, va, va Se sube la nave Se sube la nave Tonto stake, baby La radaere Originalarte Gracias.